Bárbara Bermudo y su esposo, Mario Andrés Moreno disfrutaron de unas memorables vacaciones en los últimos días de diciembre de 2018 y el inicio del nuevo año 2019. La pareja de periodistas disfrutó de las montañas de Colorado junto a sus tres hijas Mía, Camilia y Sofía Andrea y los hijos mayores de Mario Andrés. El hermoso familión pasó unos días de ensueño según se percibe en las fotos y vídeos de las redes sociales de ambos y, de las hermanas Moreno. Bermudo, a quien su esposo la llama de cariño en la Miss Universo de mi vida, lució al natural mostrándose sin maquillaje en varias de las fotos. Familia que esquía unida permanece congelada. Arroba las barra baja hermanas barra baja Moreno me encanta. Bárbara Bermudo es una pro, profesional. Instagram 2018 sobre 2019, disfrutando de bail, colorado con mami y papi, es el calce de esta foto de Instagram de las hermanas Moreno, donde aparece Bárbara Bermudo, con sus dos hijas mayores, Mía y Camilia. Incluso, aunque el ambiente estaba frío, la familia vistió la ropa adecuada y tanto Bárbara como las niñas lucieron fashion y divinas. Edit Post ¡Suscríbete!